¡Van a poner la utilicación! Son教os de la Silvina. ¿Van a poner en la sintonía? Llega un poquito. ¿Qué lleno? ¿Van a poner? ¿Van a poner? ¡Van, a lleno! ¿En la ritmo? de la música de la música de la calle de la playa de la camisa ¡Gracias! 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 tiene que cerrar. No estamos en paz porque nuestros círculos no están cerrados. Cuando nuestro círculo está cerrado, todo está en paz. Y este círculo empezó con el reventa, pasó con el corazón, y llegó al corazón de todos. Vamos a sembrar nuestro corazón. Estas flores no se van a tirar. Estas flores se van a mantener como hojas secas, sagradas. Cada vez que la nana necesite esta limpieza, el corazón se va a salvar. El agua que está allá abajo va a estar también conservada por todos ustedes. Ustedes le dieron eso a esa agua que está allá. Y cada vez que la nana necesite, va a dejarlo para que se nivele, para que fluya la energía. Porque este corazón que estamos sembrando, que ustedes lo dieron librado, que las congregaciones se hagan a un largo de 20 kilómetros de alto, de 200 kilómetros de ancho. Y con la capa verde, toda la máxima que se pueda bajar dentro de la ciudad. Y que de ella es más de la mejor. O sea, a ustedes. Gracias por su invadir. Gracias. Vamos a cerrar el ciclo. Entonces, vamos a cerrar el ciclo que les falta. Aprovechen para cerrar el ciclo que les falta. Aprovechen para cerrar el ciclo que les falta. Vamos a empezar a caminar aquí. Un poquito para atrás. Un poquito para atrás. La B. Suficiente. Con la intención de hacer la B. Suficiente. Regresamos. Esta, vamos a aprovechar. Para hacerla con ella. Yo, por favor, pongo la ofrenda. Y le voy a decir que lo lees con piernas. Vaya, por favor. Cuando salga uno de aquí. Cuando llegue allá, salió de allá. Cuando llegue de acá, salió de allá. Así vamos entregando para no hacernos todos chulos. Por favor. Maestro. Maestro, por favor. Familia. Todas las que tienen esta lámpara. Gracias por regalarme. De este lámpara tenemos que regalar algo. No traes operación del corte de la boca. Bueno, señora. Podemos enviar un operación del corte de la boca. Gracias por ver el corte de la boca. Gracias por ver el corte de la boca. Gracias por ver el corte de la boca. Gracias. Gracias. Gracias.